Dan inicio al sorteo número 770 de hoy viernes 26 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo está en nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 6 9 4 8 Nuestro número ganador es 6948, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 6948. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.